En el Complejo Deportivo del Instituto Regional Federico Errazuriz, se desarrolló este lunes el primer entrenamiento de Deporte Santa Cruz, de cara al inicio de la próxima temporada de segunda división, que comenzará el fin de semana del 24 de julio. Bajo las órdenes de Gustavo Huerta, el PF Cristian Vial y el kinesiólogo Carlos Cabello, 11 fueron los jugadores que participaron de esta primera práctica, de los cuales destacan nombres de la temporada anterior, como Juan Carlos Gaete, Francisco Lara, Ahmed Pinto y Marcelo Allende, los juveniles Felipe Díaz, Gonzalo Santelices, Matías Paredes y Javier Cerruti, que pasan a conformar el plantel de honor y los dos primeros refuerzos de la institución, el zaguero Fidel Córdoba, proveniente de La Pintana, y el portero Cristóbal López, que llega desde Deporte Sovalle. Sí, bueno, hemos retomado las prácticas hoy día, buscando dentro de la semana, si es posible, poder completar gran parte del plantel para la próxima campaña. El campeonato se inicia, tengo entendido, el 24 de julio, así que tenemos un buen tiempo como para prepararnos lo mejor para el campeonato que se avecina. Apenas se comunicaron conmigo que estaba interesado Santa Cruz, de verdad fue una motivación grande, ya que había enfrentado a este equipo el año pasado, y yo pienso que para cualquier jugador es rico estar acá, sentirse cómodo dentro de la cancha con 2.000 personas, 3.000 personas, y eso es lo que a uno lo motivó. Lo más que me helado era llegar acá para venir a aportar a lo que es, ¿cómo se llama? lo que es el futbolísticamente. Creo que hay un desafío grande acá, donde lo dejé plasmado mejor el año que estuve en el 2009, donde igual tuvimos a punto de hacer una hazaña y de subir, y creo que esta es la meta de este año que me puse de salir, de con el equipo subir sí o sí, yo vengo a portar, vengo a poner mi granito de arena acá, ya sea lo camarín y sea lo que es cancha, pero tranquilo, esperando que las cosas se den bien para comenzar de la mejor manera. En su primer entrenamiento de regreso al club, el guardametas aprovechó de salir al paso sobre las críticas que la hinchada unionista le ha propinado, tras su paso por el cuadro verde del Limarí. Hay unos comentarios que lo aclararon un poquito ese tema, que yo, de donde esté, juega donde juegue, voy a ofender siempre mi camiseta, y yo también en Ovalle le debo mucho a Ovalle, porque yo llevo ese año allá, mis hijos son de allá, mi familia, yo me radiqué allá, donde Ovalle me ha entregado mucho a mí, así como yo también le he entregado a ellos, creo que se habló acá que yo, por ahí, disculpen que me salga un poquito de contexto, que yo he hecho unos patollán y por ahí, pero yo nunca soy de ese tipo de persona, al contrario, la barra me empezó a gritar cosas a mí que yo no me lo esperaba, que me dolió mucho, donde yo sé que los de la barra que están ahora no son ninguno los que estaban en lo antiguamente, yo creo que son dos o tres, y eso está claro, dejarlo en claro que si tengo que pedir disculpas los voy a pedir, porque no quiero tener problemas con nadie yo acá, yo vengo a portarme, vengo a mojar la camiseta, como se dice, y como la mujer Ovalle, y yo quiero dejar claro que yo vine acá con Ovalle, porque es mi futuro, es mi trabajo, yo lo voy a hacer acá, como lo va a hacer en cualquier club. Esta semana debería quedar sellado un próximo refuerzo para el elenco de calle Claudio Cancino, y de esta forma contar pronto con el plantel completo para afrontar la próxima competición. El equipo del año de la campaña anterior, prácticamente desarmado, por los jugadores que se han ido, han vuelto a sus clubes por términos de sus préstamos, otros que han optado por equipos, en el caso de Cerezo, de Pino, por ejemplo, que han ido a primera vez, otros que por ahí no han llegado a arreglo en la parte económica, entonces estamos en la búsqueda de completar el plantel y prácticamente necesitamos, diría yo, en todos los puestos. Las prácticas se seguirán realizando durante toda la semana en el IRFE, en el Estadio Joaquín Muñoz García y en el Complejo Gabriela Mistra.